¿Dónde están? Madre mía... Madre mía... ¡Hostia, tú! ¡Agua! ¡Mierda! ¡Uh, está helado! Coño, ¿dónde voy? ¡Hostia, agua! No me queda mucho más por donde ir Pero bueno, todos estos de dónde han salido Por ahí Por ahí No, nada, nada, nada! Por ahí No, nada! Me ha tirado las ruedas y todo. Por un momento, por un momento... Por un momento, por aquí. Por aquí. ¡Corre! ¡Toma! ¡Qué estrés, eh! ¡Muy burita! ¿Qué han cogido los barrios? ¡Hostia! ¡Hostia, Joel! ¡Sigo con esta! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¿Por aquí por dónde? ¡Ah, joder! ¿Estás bien? ¿De dónde coño han salido todos estos? ¡Ay, joder! ¡No importa! ¿Hacia dónde vamos? ¡No se me ocurre nada mejor! ¿Tienes un arma? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hostia, la tubería! ¡Vamos a ver con un equipo de limpieza! ¡Antes tenemos que salir de esta! ¡Pum! ¡Los sectores están por todos fuertes! ¡Dáos prisa! ¡A la puta! ¡No por culo! ¡Por esta puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Hostia, un teléferijo! ¡A la izquierda! ¡Mucho ojo! ¡Hostia, tú! ¡Vaya, vaya bestia esta! ¿Hay otro palo por aquí? Un palo, un palo... No, ¿qué hay que hacer aquí? Un palo, eso es Ahí vale A ver, acá ¡Ey, chica! ¡Espújalo al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré el vagón a la ventana! ¡Mantened a los infectados! ¡Vale! ¡No te acercas, besos! ¡Chasquador! Pero bueno, si le estoy dando de hostias, ¿qué me estás contando? Hasta que ahora no le puedo dar. No sé dónde me voy a tener esta vez, te cuervo a cuerpo. Si, con el anterior, consigo el siguiente... Vale, hay que continuar, que tiene. Vale, tengo otra. ¿Dónde? Ahí, claro, me voy a matar. Voy Vale, ya Vale Escopeta A ver, con la escopeta, tú ¡Cuidado! ¡Ah, mierda! Me llegó con el botón ¡No la toques! ¡No! ¡No, por aquí! ¡Oh! ¡Toma, en la boca! ¿Hay otro palo por aquí abajo? Sí ¡No! Palos, he dicho palos, bueno ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Por la ventana! ¡Vamos! Más balas ¡Rápido! Vamos Bueno, he tenido un poquito Ya te tengo ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Es por aquí! ¡Vamos! ¡Esto está lleno! ¡No bajes el ritmo! ¡A esas putas! ¡Joder! ¡Qué barbaridad! ¡Qué montón de... ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 Es imposible llegar antes que ellos a Jackson. Hay que bloquear esa puerta. ¡Tommy, no podemos quedarnos más aquí! Los caballos no aguantarán dando el viaje. ¡Vamos con mis amigos! Están en una mansión al norte de aquí. Está vallado y tenemos asegurado el perímetro. Es el sitio de Balcuin. Quizá funcione. Muy bien. ¡Abriré la puerta! Vale. Tú ven conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¿A quién cruza esta? ¿Qué tensión, coño? Madre mía. ¡Cantidad de ellos! ¿Y esta qué? ¿Y estas? A los 12 años encontré un monopatín. Intenté subirme. Pero salió disparado debajo de mis pies. Oye, ¿y cómo te hiciste esto? Me caí sobre mi cuchillo. Nosotros casi muriendo y estas aquí, pasándolo bien, ¿eh? Le ponen pelo en el sobaco. Muy bien. La presión... Me la hice yo. Hostia, que se ha tatuado para taparse, ¿vale? ¿Por qué? El mordisco. Para ocultarlo. Se lo va a contar. Cuando tenía 14 años, se me echó encima un infectado. Y bueno... Resulta que... Soy inmune, así que se me curó dejando marcas de dientes, quistes y... ¡Ay! Que te den... Lo que te he contado pasó de verdad. Lo que te he contado yo también ocurrió. ¿Y si te muerdo yo? ¿Has oído? ¿Hay alguien ahí? ¿Jesse? ¡Espera un momento! ¡Yo! ¡Ahora! ¡Ahora voy! ¿Qué? ¡Date la vuelta! ¿Qué haces aquí? ¿Estás de coña? ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca ahí fuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Cuentan contigo. ¿Lo entiendes? Esto no es un juego. ¿Por qué no estás en el puesto de vigilancia? Porque no han venido ni Tommy ni Joel. ¿Cómo que no? Los esperamos una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Puede que hayan vuelto al pueblo. ¿Sin que llegue el relevo? No lo creo. ¿Qué parte de su zona has cubierto? No mucha. Separémonos. Si nos dividimos, habremos terminado en un par de horas. No quiero que vayáis solas. No sabemos qué hay ahí. ¿Y si necesitan ayuda? Vale. Iré al oeste. Dina al sur y tú ve al este. Pero id con cabeza, ¿vale? Sí. ¿Se les ha pasado ya el colocón? ¿Del peta o qué? Estas son las otras. ¡Ahorras balas! Venga, 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 venga. Venga, vamos. Ahorras balas. Eso es, eso es, arder, tomar por culo. Todos adentro. Se acumula mucho la niegue. Pueden subir o no. Mucha suerte tienes. Ni te lo imaginas. No hay electricidad aquí. ¿Dónde coño estabas? Hay paneles solares en el... ¿Quiénes son estos? ¿Cuánto lleváis aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacéis por aquí? Estamos de paso. ¿Vosotros vivís cerca? Así es, a solo un par de horas. Deberíais acompañarnos, reabasteceros antes de seguir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Es mi hermano. Joel. Saben quién es. Actuáis como si no os conocierais. Saben quién es. Os conocen. ¡No! ¡Vamos al otro! ¡No! 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 ¡Nora! ¿Todo bien? Destacado. ¡Ponedlo en la pared! ¡Tommy! ¡Sortadme! 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 Joel Miller ¿Quién eres? Adivina ¿Por qué no sueltas lo que tengas ensayado y acabas de una vez? Haced un torniquet ¡Vamos! Hija de puta, ¿eh? Con esa cara de mala que tiene Si no tiene rodilla No te muevas, joder ¡Puta! ¡Mierda! Apartaos ¿Pero quién coño? ¿Qué coño son estos? ¿Quién es la tía esta? Hija de puta ¿Pero quién cojones es? ¿En serio? ¿No lo van a decir? ¿Qué misterio? ¡Joel! ¡Tommy! ¡Tommy! ¡Oh, mierda! ¿Cómo voy a bajar? No bajes No bajes Que lo que te espera no es bueno Aunque bueno Por eso la protagonista es esta Porque... Vale Va a tener que enfrentarse a esas Va a tener que enfrentarse a esas Vamos... Espero que estés bien No, no está bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Por aquí puedo saltar, no? ¿No? ¿No me deja? Por aquí sí Ahí está Estoy dentro ¡Joel! ¡Tommy! ¡Joel! ¡Tommy! ¿De dónde viene eso? ¡ båtmo! Tengo el corazón a mil ahora nawet ¿Dónde están? ¡Joder! ¡Joder! ¡Aлоúd! ¡No se muevan! ¡Soltadme! ¡Las manos! ¡Que me soltéis, joder! ¡Zorra! ¡Ya está! ¡Mira, ya está! ¿Vale? ¡Suelta! ¡Os voy a matar! ¿Qué ocurre? ¡Soltadlo! ¿Quién es? ¡Soltadlo! Se ha colado. ¿Por qué no estáis apostados fuera? No creíamos que viniera nadie. ¿Y qué esperabais? Salgamos de aquí antes de que vengan todos. Se acabó. Queremos lo mismo, ¿no? Acaba. ¡Ya! ¡Joel! ¡Levanta! ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pobre de pedazo! ¡No! 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 Hostia, se está muriendo de puta rabia yo. Me cago en la puta madre. Hostia, que la han dejado viva. Ya sé de qué va el juego. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! Ya sé de qué va el puto juego. Se va a volver loquísima. Mira que había evitado ver nada para no comerme ningún spoiler pero... Me lo imaginaba. Algo así. Se han cargado a Joel. Me cago en la puta madre. Ha sido un plumazo en dos horas de juego. En dos putas horas de juego se han cargado a Joel. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Y no sabemos ni por qué. Hostia, a este le han dejado viva también. Hola. ¿Este sabrá algo o no? ¿Quién será, no? Parecía que Joel sí, ¿no? ¿Te importa? Sí, me siento. Adelante. Me he quedado en serio. María quiere asegurarse de que comes. Y mientras tanto está de folleteos por ahí. No puede detenernos. Si reunimos a los necesarios para hacerlo bien, Jackson quedaría desprotegido. ¿Así que van a salirse con la suya? Nadie quiere eso. Ya, pero es lo que va a pasar. ¿Y si me fueron los cazadores? No sé si me hablas tú o ella. Es que tiene razón. De haber sido tú o yo, Joel ya estaría medio camino de Seattle. ¿De Seattle? Joder, claro que ya estaría. No sabemos a ciencia cierta si son de Seattle. No. 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 Me voy mañana. Si quieres acompañarme. No sabes en lo que te estás metiendo. No sabes cuántos son, ni si tienen armas. Eso me da igual. No me convencerás. ¿Se va sola o no se va sola? ¿Por qué iba ahí? Ya me he dado un día para hablar con María. ¿Vale? Si no hace falta... No hace falta que vengas, tome. Si no, ya se va. Se apaña. Ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Vale. Vale. ¿Cómo será encargado, tío? Esto parece... El episodio 7 de Star Wars. Es como si matan a Kratos en modo web. Qué bajón, ¿no? Qué bajón. Qué puto bajón. O sea que el hermano no sabe nada de... De por qué lo buscaban. No tiene ni puta idea. O lo sabe y no dice nada. No sé. Pero no nos han dicho nada para que lo vayamos descubriendo. Para que no sea solo un... Voy a por ti. Sino que se vaya enterando del porqué. Alguien se habría cargado, está claro. Porque cuando se dio cuenta, era como que lo asumía. Él sabía que lo iban a matar. Alguien se habría cargado. Algún familiar o algo de aquella, de la loca esa. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Vale. Ah. Me tengo que mover. ¿Dónde está la tumba? Quiero verla. Aquí está. No puedo. No puedo darle a la F. Es la mítica. Me da rabia estos tramos. Que no... Que no puedas correr. Parece... Es una... Que no es tan... Ay... Ya se nos ocurrirá algo. Un coche, un caballo, lo que sea. Vale. Esto complica las cosas para llegar a Seattle. O es que será más complicado. ¿Pero esta va a venir? ¿Sabes que aún puedes cambiar de idea? Lo sé. Lo que no quiero es que sientas que tienes que venir. Eli. Si tú vas, yo voy. Punto final. A esta se la cargan también. Pero Tommy parece que no va a venir. ¿Necesitas tu mochila? La escondí junto a la puerta este. Supuse que saldríamos por ahí. Que rabia me da no poder correr, en serio. Todo para que se digan dos o tres tonterías. Ah, esta es la casa de Joel. Mira todo lo que le han puesto aquí. Un conejo. Mira, mira el conejo. Que bajón, en serio. No lo puedo creer. Ahora Abre y está adentro. Ahí sentado, en el sofá. ¿Qué necesitas? Yo puedo traerlo. Quiero ir yo. Vale. Estoy bien. Venga. Me quedaré por aquí. Gracias. Joder. ¿Cómo se ve? Eh. Ah. Estaba claro. No se parecen nada, ¿no? Bueno. Un poquillo. Un poquillo. Deinónicus. Ese sí que fue un buen día. Parecen velociraptor, ¿no? Tenía como la misma uña. ¿Dónde querrá ir? Vamos a registrarlo todo. Uy, es una cortina, coño. Nada. Nada. En la cocina. Nada. Así. Una taza. Con un búho. Pues nada, nada interesante. Un búho y ya está. Ah, lo va a dibujar. Va a dibujar el búho. Eso supongo que serán coleccionables, ¿no? Digo yo. ¿Me dejas pasar? Pita, coño. Nada. La ropa es sucia. Habrá que subir, supongo. No. Me he quedado flipado, ¿eh? Con lo que ha pasado. Me he quedado flipado. Flipadísimo. La guitarra. O es otra. Es otra, ¿no? Sí, porque una nos la dio. Estaba haciendo otra. No se le curraba el tío. Me parece el armero. Nada interesante por aquí. Para calentarse el agua para la ducha. Oh, pero no estaba mal la casita que tenía el tío, ¿eh? ¿Qué es? Una chaquetita. Vuela él, ¿no? Tiene que estar. Ah, pobre. La mochila ahí. Otro baño. Joder, vaya mansión que tenía el colega, ¿no? La foto con la hija. La habían marcado al final. Esta es la foto que le da... El hermano no la quiere y luego se la da a ella. En el 1, claro. Ahí salen ellos dos. Otra guitarra, joder. Las guitarras. Hostia, su reloj mítico roto. Que llevaba siempre. En el 1. No. Y eso... Hay una pistola, ¿no? El revólver. Y la tela esa con sangre no sé lo que es. Igual no es nada. No tengo. ¿Qué pasa? María. A ver, ¿qué quiere? ¿Qué tiene que contarme esto? No me va a dejar irme. María. Me marcho a Seattle. Querría dejarlo pasar, pero no puedo. Tommy, se ha ido. Llevaría a esa gente a la justicia. Elia intentará venir a por mí, pero deténla. Desármala. Encierra a los caballos. O incluso a ella. Necesito tiempo para acabar con esto. Siempre te querré, Tommy. Está empeñado en hacer que lo maten. Debería haber ido con él. Debiste darnos un grupo para ir a por esos cabrones. Ojalá pudiera hacerlo. ¿Vas a encerrarme? Prefiero que te quedes. Eso no va a pasar. Prefiero que te quedes, pero te conozco. ¿Vas con ella? Sí. ¿Y pensáis largaros sin más? ¿A pie? Sí. He dado orden de que te dejen salir con tu caballo. Y coge munición. Gracias, María. Solamente... Hacedme el favor... De traer al idiota de mi marido de una piedra. Pues ahora hay que rescatar a Tommy. Desde luego. Muy bien. Marchaos ya. Se hace tarde. Vale, si se iba a ir de todas maneras. ¡Qué tontería! ¿Estás tú que la detienes a esta? Día 1. ¿Pero ya están allí? Bueno... Si no, vamos a ahorrar el camino, ¿no? Como un cazador encima de él. Ocámbralo. Y... Joel no alcanzaba su pistola. Dios... ¿Tuviste miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo... Corrí hacia él, cogí su pistola y... Le disparé en la cabeza. ¿A qué edad? Catorce. En un caballo. ¿A qué edad mataste por primera vez? ¿A un infectado? No. A alguien consciente. Alguien sin hongos. 10. Vaya. ¿Qué pasó? Iba por mi madre. Lo apuñalé. Mierda. Tú ganas. Sí, soy muy chunga. Nos hemos perdido, ¿no? Ah... Qué va. Ajá. Oye, un poco de fin. Bueno, gente. Voy a ir dejándolo por aquí, que llevo ya un buen rato. Estos van a seguir hablando, pero supongo que en el siguiente volverá a salir. Eh... Espero que os haya gustado. A mí me ha dejado de piedra. ¿Y qué me dices de los contrabandistas de Boston? Bueno, le doy que se caen ya. A mí me ha dejado de piedra el capítulo este. En fin. Nada. Si os ha gustado, dejad un like, suscribiros y nos vemos en el próximo. Chao. 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 ¡Suscríbete!